Y bueno, uno de los personajes que justamente fue convocado para cerrar la jornada del sábado por la noche, jornada folclórica en la localidad de Colina, era Milton Pino, quien lleva adelante a través de un canal de televisión ese programa Alma Gaucha que seguramente muchos de ustedes suelen ver por allí al mediodía de los sábados. Pero justamente se presentaba en la colina. También hacía sonreír a la gente y también emocionar con sus versos. Milton Pino, en la noche de colina, así te lo mostramos. Querido pueblo colinero, el orgullo para mí, porque él se encuentra ahí aquí en este ruedo campero. Pues presentarlo yo quiero, es camino del camino. Y hoy ha querido el destino de vuelta a cumplir el sueño. Que llegue este sábado, este grado, el Milton Pino. Por ahí, uno trata de evadir por ahí estas cosas, ¿no? Pero antes de ayer hablando con una compra en la llanura, con aquel loco que el año pasado tuve la suerte de conocerlo, me dijo del tema de las emociones que... Por ahí Liliana Salva también me cataloga como el loco que hace reír y que puede hacer llorar. Yo no busco hacer llorar a nadie. Pero como lo dije el otro día en el programa radial, las emociones no se inventan. Uno puede inventar una letra, una décima, una cuarteta, una samba. Puede inventar unas frases. Pero ya cuando las emociones empiezan a apretar el zonco, como se dice en Kicho, el corazón. Y las estrías que tiene el alma empiezan a sangrar, uno no puede parar las lágrimas a veces. Y aunque uno por ahí tenga miles de palabras y chistes, un cabaludal de boludeces, como quieran decirles ustedes, para cargar. Hay cosas que por la boca uno no puede decir cuando el corazón viene empujando tantas palabras serias, ¿no? Y recién le decía a la petiza, a mi compañera, que cuando lo veía bailar a Kakuya y hacer toda esa morisquieta me trajo mucho la imagen de mi viejo, del Mario Pino. Porque así era. La andaba haciendo de churilla, de pasarla bien, de robar una sonrisa, de hablarte cuando viera aconsejarte. Y nos juntó la misma idea, los mismos sentimientos con este Kakuya. Más de uno sabe que yo había sentido escuchar el Cermiño Roldán de parte de mi viejo. Vi una foto en el CD de mi viejo, de Cermiño Roldán. Y en una letra de Lázaro Moreno cuando decía, decía Cermiño Roldán, quien quiera ganarse el pan no debe quedar sentado. Me quedó grabado eso, no sabía que el camino y el destino me iba a poder permitir conocer un poquito de esa familia. Sé que está golpeada. Y los golpes de los amigos yo no hago propio. Tiene que ser mentira eso que cuando un árbol está caído hay que hacer astillas de ese árbol, no. Si uno es amigo cuando un árbol se cae hay que ayudar a plantarlo otra vez. ¿Para qué las hace? Para que las raíces se vuelvan a prender en la tierra y que ningún ventarrón lo vuelva a tumbar. Por eso soy mucho de decir muchos chistes, pero yo siento un gran aprecio por este loco que tengo acá. Y no lo digo solamente para quedar bien con él y con toda la familia. No soy de esos locos que dicen las cosas para quedar bien. Para mí es negro, blanco, blanco, negro. El gris no hay. Y me molesta esa gente que viene a palmearte la espalda solamente para sacarte algo. Sinceramente estoy cansado de esos pelotudos. Mil perdón por la forma de expresarme que tengo. Pero yo quiero que la gente aprenda a vivir. Hay muchos chandas malparidos que andan cagando gente para llegar a ser el cuarto más rico del cementerio. Porque andan juntando plantas que después los que quedan atrás vienen a disfrutar. Si hacen un peso, diez pesos, disfruten y coman un pino, coman un asado. Aprendan a decir te quiero en vida. Yo no voy a jugar muchas palabras hoy. Pero hay algo que quiero contarles. Una letra que dice yo. Yo tuve un gran padre y amigo del alma. Que sin despedirse se marchó una tarde. De manos tendidas, de brazos abiertos. Es de amplia sonrisa y humor envidiable. Tenía una gracia divina, sin dudas. Alegraba a todos, a chicos y a grandes. La mala noticia corrió como un puente. Congeló las venas de todo el gauchaje. Un poncho de bronce cubrió el horizonte y el rostro amarillo de los pastizales. La pálida luna. La pálida luna. La pálida luna dio vuelta la cara. Se puso a la noche su traje a Zabache. Todos los palenques miraban al cielo. Abrieron las puertas todos los corrales. Y en los corazones de la paisanada solo. Solo se sentía alopada la sangre. No había palabra ni en los falladores. Invadió el silencio en todas las aves. Y hasta los encerros con la boca abajo tanían con honda tristeza esa tarde. Murió. Murió el mar y opino, decía las radios. Y el cielo lloraba perras de cristales. Yo perdí a un amigo, lamentaba a un padre. Ya no es de nosotros, decía mi madre. Dejen. Dejen que se eleve, ya no es de la tierra. Se fue al otro mundo convertido en ángel. Se fue tan temprano y lleno de vida como si de una urgencia como si de una urgencia lo llamaría alguien. Yo lo vigile de melena al viento. Descalzo, descuera, sobre los anuales. Sacarle el impito, un pingo famoso, jugándose el resto como hacen los grandes. Levantar un pueblo en mil carcajadas. Diciendo ocurrencias, dichos y refranes. Los versos tamperos, decir a conciencia, llenaba de orgullo al gran paisanario. Ni hablar de gauchadas. Hombre de valores. Negar una mano jamás, nunca, a nadie. Se aprende en la vida, código y conducta. Y hay cosas que vienen desde los pañales. Así, así era mi padre y amigo del alma. Un loco de aquellos, un loco de aquellos de los especiales. ¿Dónde andará el Mario Pino con su sabia y picardía? Si es que no se fue en todavía otra vez, quiero encontrarlo. Y aquí en mi pecho apretarlo para que me sirva de guía. Pero si ya se ha dormido para no despertarse más, siempre una vela tendrá en mi memoria encendida. Gran maestro de la vida. Para que descanses en paz. Que Dios lo bendiga, Julio. Muchas gracias. Muy buenas cosas. Suspendida. Suspendida en la pared. Vi unas fotos otoñadas de mis viejos y los recuerdos me llenaron la mirada. Suspiré aquel tiempo, hermoso tiempo, el tiempo que en su lenta marcha arrasa todo a su paso. Lo bueno es un ave rápida. Las cosas tristes parecen, parecen que nunca pasan. Yo siempre hablé de mi madre. En todas las ruedas gauchas. Pero esta vez a mi madre yo quisiera homenajearla. Una madre que en la vida dio todo sin pedir a nada. Las pedreadas de esta vida le demoreciaron el alma. y aunque ella no lo demuestre yo, yo sé de que se las manca. Y debo pedir disculpas por no estar nunca en mi casa. Por eso, por eso, perdón mi piel. por andar atrás de esta causa viajando, siempre viajando. A veces en giras largas, pero pero aunque de cuerpo ausente siempre te llevan el alma. hay que andar lejos del pago para saber cuánto se extraña. No todo no todo es color de rosa para aquel que baila y canta. Yo siempre sé que ella sufre. Muchas veces cuando me habla fácilmente me doy cuenta por el son de sus palabras. Como siempre estoy ausente pensé ya está acostumbrada. Después sé que no es así. Cada vez que vuelvo a casa a veinte besos seguiditos le reviento en cada cara y se quiebra de alegría. Le estallan dos gotas de agua. Allí doy gracias a Dios la cruz que llevo en mi espalda me hace poner de rodillas y otras veces y otras veces me levanto. Menos mal tiene unos nietos que le regaló mi hermana tres ángeles inocentes Joaquín Francisco y Constanza. Con ellos con ellos con ellos se olvida todo cree que no le falta nada. Ojalá yo pueda darle del fruto de mis entrañas un nieto un nieto que honre al abuelo que vista con pistas gauchas que sea atento y sea amable respetuoso de palabra que estudie porque el estudio lo salvará en el mañana. Dicen dicen que el orgullo ayuda a mantener la frente alta en estos tiempos que estamos con los principios hechos y lachas es una necesidad formar soldados sin armas y graduarlos sin intelectos dispuestos para batallar para que ningún forastero venga a manosear mi patria. En los ojos en los ojos de mi madre yo entendí cada palabra el idioma de sus manos me dio el pan de la esperanza y en la hombruna del camino fui saciando mi temblanza madurar antes del tiempo por esa razón humana me hizo saber de que soy paz herrante sin caudas llantos alegrías promesas regreso de rigo en llamas voy a morirme orgulloso de mi madrecita gaucha que nunca bajó los brazos luchó luchó como muchas tantas llorando bajo las conchas llorando no las espaldas para que el hogar mantenga la unión familiar sagrada salud mi vieja querida que Dios que Dios te apunta al alma y si del nudo que opino creen que estoy equivocado espero ser perdonado tan solo tan solo de eso les pido luchos luchos sin paro conchinos abundan por concha aplausos 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 aplausos